Imposible no incluir en esta breve enumeración la delicada situación planteada en Venezuela. Digámoslo breve y claramente, por si hay alguien distraído, breve y claramente, tal como ya lo hemos expresado en otros ámbitos, bilaterales o multilaterales como UNASUR y OEA. Ahora, rechazamos el decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos de América, aprobado el nuevo de marzo pasado, y al reafirmar nuestro compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención en asuntos internos de otros países, reiteramos el llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional. También llamamos fraternalmente y humildemente a nuestro querido pueblo hermano venezolano a dialogar entre ellos en un marco de respeto recíproco y acatamiento unánime, no sólo del orden institucional, sino de la resolución libre y democrática tomada en su momento por el pueblo venezolano, el acatamiento unánime a ese orden institucional al Estado de Derecho y los derechos humanos. El diálogo no puede ser un fin en sí mismo, pero sin diálogo no hay salida posible. Como tantas cosas en la vida, el diálogo a veces cuesta, pero siempre vale.